Muy buenas noches. Bienvenidos a CNN Prime. Arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional son las medidas con que quedó Pablo Longueira tras ser formalizado hoy por cohecho y delitos tributarios. Era precisamente lo que había pedido la Fiscalía una solicitud que fue calificada de blanda por el querellante Mauricio Daza. No son las primeras críticas que enfrenta el fiscal de SQM Pablo Gómez. Ha sido cuestionado por su demora en abrir el caso contra Longueira. Y también por el escaso avance en los antecedentes que vinculan a políticos oficialistas como los senadores Fulvio Rossi, Jorge Pizarro y el diputado Roberto León. Mención aparte para la insólita actitud que sigue tomando el servicio de impuestos internos en este caso. Hoy su abogado se retiró de la audiencia cuando comenzaba a discutirse el caso de Longueira. Y es que en este, como en otros casos que involucran a políticos, el servicio se ha convertido en un obstáculo para la labor de los fiscales. Una conducta impresentable que sigue dañando día a día el prestigio de esa institución. Mientras causas como Penta y Corpesca avanzan en sus indagaciones, la investigación del enorme caso de SQM sigue generando dudas. Sospechas sobre si de verdad las instituciones están funcionando contra los corruptos, que son unos pocos y en beneficio de la gran mayoría, los chilenos honestos. Hoy en CNN Prime.